Hola bellezas, pues si, hoy es domingo, estoy subiendo este video muy muy corto para decirles que hemos perdido a un familiar víctima del maldito cáncer, es mi cuñada, dejó dejó dos niños, menores de edad obviamente, tienen dos años y tres años o sea mi esposo pues como podrán saber, está destrozado, la familia, ha sido un proceso muy muy difícil y pues no sé si voy a poder estar con ustedes en estos días haciendo blogs o unos videos que ya tenía ya programado para el canal que ya yo les había mencionado durante el transcurso en estos momentos me encuentro en mi casa pues ayer pasé, ayer y antier, si ayer y antier, pasé todo el día verdad, el mayor tiempo que pude con la familia de mi esposo y ha sido bien difícil la situación entiendo que tengo una responsabilidad con este canal y por esa razón hago aunque sea este videito súper sencillo para dejarles saber que me mantengan en sus oraciones, que la familia de mi esposo en estos momentos está pasando por un momento muy 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 difícil y si necesitamos esto de todo su apoyo y pues nada, si no me ven, no estoy segura si mañana va a haber blog esto todo depende verdad, de cómo transcurra todo esto ya les contaré si hay blog o no, pues me verán mañana, si no, pues me perdonan, me disculpan saben que pues estamos pasando por una situación bien bien difícil ella era una persona muy joven, 25 años y queda sola quedan solos esos niños y pues no sé qué vamos a pasar qué va a pasar pero sí sé que nosotros, mi esposo y yo vamos a ser parte de de esa crianza eso sí, estoy muy muy segura esto, y queremos ayudarlos esto, a mis suegros, verdad esto, lo más que podamos pero nada, no quiero extender más el video, solamente quería decirles estas cortas palabras porque muchas veces cuando no ven varios días o un día no ven que subo videos, me dejan comentarios, mensajes en Facebook so, es por eso, si no me ven por aquí, es por esa situación y pues nada mantéganme sus oraciones a mí, a mi esposo, a mi familia pues ella fue tía de mis de mis tres niños y pues ha sido un un poco, no, un bastante difícil esto, y nada nos vemos mis amores un besito, como siempre les digo y chao nos vemos en un próximo video y chao Gracias por ver el video.